¿Te imaginas una mascarilla inteligente que tenga efectos luminosos, así como bocinas y micrófono para ayudar a proyectar mejor la voz del usuario y además mejorar la comunicación y que también sea transparente para facilitar la lectura de labios? ¿Qué tal? Como cada semana me da mucho gusto saludarlos y aprovecho como siempre también para enviar un saludo muy especial a nuestras amigas y amigos de nuestro día. Hoy quiero platicarles acerca de la feria de tecnología más importante del mundo que se llevó a cabo de manera virtual por el tema de la pandemia hace unos meses y en el que se presentaron los productos más novedosos que seguramente ya están cambiando la vida de muchas personas. Una de ellas es esta mascarilla inteligente que les platicaba, pero hay más. Por ejemplo, una silla gamer y es un nuevo trono para los fanáticos de los juegos en video, un trono gamer con una pantalla transparente de 60 pulgadas con curvatura. Además, ofrece una vibración para que puedan sentir la magia del juego y toda la emoción desde su asiento. Y también se presentó, por ejemplo, una innovación extraordinaria que sorprendió con un vehículo volador que además aterriza de manera vertical, que no tiene volante ni pedales, que tiene un techo transparente de vidrio expansivo y sensores biométricos para leer los signos vitales de los pasajeros con el objetivo de ajustar las configuraciones como la temperatura, la iluminación y ruidos ambientales en función de los usuarios. También integra tecnología de reconocimiento de gestos y control de voz para poder realizar estos ajustes de manera más sencilla y personalizada. La aeronave incluye un motor eléctrico de 90 kilowatts para alimentar cuatro rotores y permitir el despegue y el aterrizaje verticales. Parece algo extraordinario. Y pues no puede faltar también para los consentidos de la casa, el desarrollo MyCupid Portal. Es una puerta inteligente para mascotas que se conecta a internet. El dispositivo identifica cuando la mascota quiere salir y se abre automáticamente. Todo gracias a que se comunica con el sensor vía bluetooth en el collar de la mascota. La puerta reconoce cuando el animalito está próximo y también se abre. También se puede controlar de forma remota a través de una aplicación que incluye transmisión de video en vivo y un audio bidireccional. Hablando de mascotas, también se presentó Muffling, una mascota robótica. Es una mascota con inteligencia artificial, pero que tiene una forma que no imita específicamente a ningún animal. Es un pequeño bulto alargado con pelaje cálido y sólido, pero sin boca ni patas. Emite sonidos y se mueve, pero tiene una estética particular, ya que parece un almohadón alargado, pequeñito. También se presentó el Bot Handy. Es un robot que ayuda a poner la mesa. Reconoce a las personas, ubica los objetos en donde se le indique. Además, el robot que está pensado para ayudar en el hogar es capaz de diferenciar entre un vaso de vidrio y un plato de cerámica, por ejemplo. Además, es capaz de guardar alimentos y hasta ayudar a poner la mesa. Y por último, tenemos el Shower Power. Shower Power es una ducha parlante con Bluetooth hidroalimentado. Es decir, genera el 100% de su energía a partir del agua, lo que proporciona interminables horas de escucha en la ducha. Nada más no hay que utilizarlo durante esas interminables horas. No hay que estar desperdiciando el agua, pero mientras nos bañamos puede funcionar bastante bien. Tiene una batería interna de 2600 megahercios que almacena más de 20 horas de energía para seguir escuchando música, incluso cuando la regadera se detiene. Sustentable y tecnología van de la mano. Cada día existen nuevos aditamentos, nuevas formas de convivir diariamente con la tecnología y la manera de aprovecharlo de manera sostenible y responsable. No me queda más que agradecer el tiempo y la oportunidad para compartirles esta información que espero sea de su interés. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Sisma Social Media y no dejen de ver su programa favorito Nuestro Día.